¿Cuántos de los que anhelan todo esto van a ser intencionales y van a generar un plan de acción? Eso es lo que marca la diferencia a la hora de ver resultados. Lo otro que deberíamos de hacer siendo sabios es pedirle a Dios que nos revele, que nos muestre cuáles son sus planes para cada uno de nosotros. Porque la Biblia dice que desde antes de Dios crearte, Él hizo un libro en el cual escribió cada uno de tus días. Significa que Dios ya tenía planificada tu vida. Significa que ya Dios había pensado en lo que querías que tú realizaras mientras vivías sobre esa tierra. Así que sería muy sensato decirle Señor muéstrame tus planes para que yo sincronice mi vida a tus planes. Y no simplemente yo emprenda algo y después le pida a Dios la bendición. Lo hemos dicho otras veces, es mejor pedir el consejo de Dios que tener que pedir su consuelo. Y lo tercero que necesitamos es una vez ya hemos empezado a desarrollar nuestros planes con la revelación de Dios, necesitamos prepararnos para alcanzar esos planes. La preparación de tu persona, de tu ser y de tu familia para tus planes es muy necesaria. No hay mejor decisión que presentarle a Dios tus planes y que Él te conteste. Dios te va a contestar de una de tres maneras. Te va a decir sí, te va a contestar no o te va a decir sí, pero tienes que ajustar esto. ¿Quieres poner un negocio? ¿Estará Dios en acuerdo contigo? ¿Quieres casarte? ¿Estás soltero? ¿Será que Dios aprueba a esa media naranja que estás escogiendo? Dice la escritura que Jesús rindió plenamente su voluntad y que lo que primero hizo al llegar a ese momento de una plática seria con su papá fue arrodillarse. Le dijo, padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ojo a esto, tu posición corporal revela o debería de revelar una posición de tu corazón. Si tú solamente te arrodillas y tu corazón no está rendido, es religiosidad, hipocresía. Es lo que Jesús le decía a los fariseos. Pero cuando tu corazón está rendido a Dios, tu cuerpo se sincroniza con esa actitud del corazón y le manda un mensaje al cielo. Señor, haz tu voluntad y no la mía. Ahora, te quiero preguntar, ¿hace cuánto no te arrodillas de corazón ni con tu actitud de cuerpo delante de Dios? La pregunta es, ¿estás dispuesto a rendirle tu vida a Dios? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, que se haga conmigo tu voluntad y que no se haga la mía? ¿Pasó? Pero es que yo tengo muchos sueños. Sí, pero los de Dios para ti son mejores. La pregunta es, ¿estás dispuesto a renunciar a los tuyos para que Dios haga y realice los de Él en ti? ¿Sabes que la mejor decisión que podrías tomar cada mañana antes de ver tus redes sociales es arrodillarte y decirle, Señor, aquí estoy delante de ti? Mira, si tú tienes tu alarma en tu teléfono, que ese muchas veces es el problema, te suena la alarma, agarras tu teléfono, te despiertas y de una vez lo primero que haces es abrir tus redes sociales. ¿Es pecado eso? Depende. Pero yo creo que sería una mejor actitud antes de que cualquier cosa pase, despertarte, salir de tu cama y arrodillarte y decirle, Señor, te entrego este día y te pido que se haga tu voluntad, revelame tu voluntad, porque yo quiero vivir para ti, Señor. Así que la mejor decisión sería rendirle tu vida a Dios, porque entonces sus promesas se activan para ti y Dios no solo te va a dar vida, sino una vida abundante, pero todo comienza rindiéndote a Él. Ahora, hay algo que también hay que consagrarle a Dios, no solo tu vida, pero también tu familia. ¿Por qué? Porque tus planes necesariamente van a requerir de tu familia. Tus planes es muy difícil lograrlos sin que tu familia sea parte de todo esto. Y me recuerdo muy bien al líder del pueblo de Israel, Josué, cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Le dice, si no quieren serle obedientes a Dios, decidan a quién le van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y a los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Y ojo a esto. Y él dijo, pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida al Señor. ¡Qué poderosa decisión! El líder del pueblo, pero no solo el líder del pueblo, el líder de una familia. Hombres que están acá. Tú tienes una responsabilidad muy grande y es dar la voz de mando para tu familia. ¿A quién van a seguir? Ojo a esto. Que en el caso de Josué no solo está diciendo mi familia y yo creemos en Dios. Esa palabra dedicar en otra versión dice servir. Y dice mi familia y yo serviremos al Señor. O sea que es más que guiar a tu familia a creerle a Dios. Es guiar a tu familia a rendirse a Dios al nivel de servirle a los propósitos de Dios. Ahora tú te podrías hacer una pregunta hoy y decirme, pastor, si soy el único en mi familia que cree en Dios. Si soy el único en mi familia que quiere seguirlo, ¿qué hago? En el caso mío fue mi mamá la primera que se entregó a Jesús. Mi papá no había creído ni nosotros habíamos creído. ¿Pero qué hizo mi mamá? Ella creyó y declaró una promesa que está en la Biblia. De esa promesa se agarró mi mamá y mi mamá declaraba esa promesa. Nos cuenta nosotros después. Señor, yo y mi casa te vamos a seguir. Yo y mi casa te vamos a servir. Yo y mi casa seremos salvos. Y se cumplió en mi papá y se cumplió en mi hermano y se cumplió en mí. Si tú eres el único de tu familia que ha creído, quiero declarar en el nombre de Jesús que tú vas a ver esa promesa cumplida. Tú vas a ver a toda tu casa creyendo en Jesús como Salvador y vas a ver a toda tu casa sirviéndole al Señor. Y tú vas a tener la capacidad, si eres el líder de tu hogar, de dar la voz de mando y de dedicar primero con tu boca a tu familia a Dios. Pero después dedicar con acciones también tu familia a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no solo te quiere a ti, Dios quiere a tu familia. Porque Dios no solo quiere bendecirte a ti, quiere bendecir a tu familia y a tus futuras generaciones. ¿Cuántos de ustedes están listos para ver no solo a su familia sino a sus futuras generaciones? Tomado de la mano de Dios, sirviéndole a Dios. ¿Cuántos lo pueden creer?